Tras la firma del convenio con la diócesis de Valledupar para la contratación de la educación de los niños y niñas que viven en las zonas rurales y de difícil acceso de 18 municipios del Cesar, se realizó una jornada de inducción a más de 400 docentes que prestan el servicio educativo. Monseñor Oscar José Vélez Izaza dijo que desde la firma del convenio han venido trabajando para iniciar las clases en el menor tiempo posible. Hemos venido trabajando todos estos días, todos estos docentes no estuvieran aquí si no hubiéramos tenido que contactarlos en toda la semana anterior, llamando al uno, llamando al otro, donde va a trabajar todo eso. O sea, llevamos más de ocho días ya trabajando, más de ocho días trabajando y por eso ya podemos enviarlo. En el acto de inducción, el secretario de Educación Departamental Juan Carlos Calderón Araujo resaltó el trabajo que hacen los docentes en estas zonas del Cesar y los exhortó a seguir contribuyendo a formar seres humanos y ciudadanos de bien. El departamento del Cesar hace un acto glorioso por el inicio de la educación rural históricamente en el mes de febrero, con una inversión de cerca de los 14 mil millones de pesos para la educación rural. Hoy están satisfechos esos niños que en el mes de febrero van a recibir a esos docentes en sus aulas de clases. Por su parte, los docentes expresaron. Estamos muy contentos de que haya sido este año más temprano el inicio de clases, porque así se nos facilita, no tenemos que recuperar tanto y nuestros alumnos pues tienen el apoyo de nosotros para sacarlos adelante y formar personas de bien en nuestro resguardo. Hemos iniciado temprano este año, en estos ocho años que tengo de venir acá, porque el año pasado iniciamos el 16 de abril. Pues no, excelente, ojalá siga así, el año entrante sea a principio, en enero, como entran todos. En la vigencia 2013 se atenderán a través de la diócesis de Valledupar 8.080 menores residentes en los municipios de Astrea, Huachica, Codasi, Becerril, Bosconia, Chimichagua, Chiriguaná, Curumaní, El Copé y La Gloria, Las Aguas de Ibirico, La Paz, Pailitas, Pelaya, Pueblo Bello, Río de Oro, San Alberto y San Martín. ¡Gracias!